Oh, audio directo, Revolutionary Films, TSH Sudaka Voy a contarte lo que pasa, será mejor que escapemos y volemos a mi casa Pienso cerrar cortinas y abrir las ventanas, quiero cerrar los ojos y escuchar lo que dice tu alma Yo te propongo cambiemos la mesa, abandonarnos en el suelo sin premura y sin promesas No voy a ser suave, no soy lo que piensas, algo suena de fondo, esa es una buena pieza Yo quiero navegar bajo la costa de tus piernas, quiero sentir el azar de todas sus maneras Sé que nos vimos hace tiempo, por eso sé que reconoces el lenguaje dentro de mis venas Juguemos al eclipse, tú te pones frente a mí y así ocultamos los planetas Besos que son gitanos, escritos en la guerra, caen bombas de Hiroshima cada salto de tu lengua Y yo, esta es la forma incorrecta de ser persona cuando las ganas se sublevan Voy a beber ginebra en las hendiduras de tu espalda, voy a desembocar sobre tu sexo en la mañana Sueño con meditar descifrando el mismo mantra, te morderé cual fruta prohibida, este es mi karma El equinoccio que propone, así se pinte yo, así se pinte la noche más larga Y esta es la forma incorrecta de ser persona cuando las ganas se sublevan Voy a beber ginebra en las hendiduras de tu espalda, voy a desembocar sobre tu sexo en la mañana Medianoche en París, yo sigo aquí, sudor en el papel tapiz, los tatuajes hablarán por mí La geometría de tus senos combina perfecta con esas líneas de Cortázar y ese vino en mi la cena Cambio el sonido de los bombos por el de tus nalgas, así sabrás, venimos de África Dispuestos a bailar desdudos, perder el aliento, melómanos irremediables es como lo siento Sabes que si te miro es porque lo tengo, sabes que si te toco sabrás que no te miento Así es como jugamos a olvidarnos, así es como sentimos que debemos conocernos Pasaron veinte vidas para comenzar de nuevo, pasaron tantas horas y mañana no nos vemos La despedida duele, eso y tuyo lo sabemos, no me importa lo que pase, nacemos de nuevo Esta es la forma incorrecta de ser persona cuando las ganas se sublevan Voy a beber ginebra en las hendiduras de tu espalda, voy a desembocar sobre tu sexo en la mañana Sueño con meditar descifrando el mismo mantra, te morderé cual fruta prohibida, este es mi karma El equinoccio que propone, así se pinte yo, así se pinte la noche más larga Y esta es la forma incorrecta de ser persona cuando las ganas se sublevan Voy a beber ginebra en las hendiduras de tu espalda, voy a desembocar sobre tu sexo en la mañana Esta es la forma incorrecta Audio directo Revolutionary Company Dímelo Shaq D-Loudness Serio Páramo Suda Cream D-Loudness Solic IB D-Loudness Surden